En la cama de Ña María, en la cama de Ña María canta perico por hora, en la cama de Ña María canta perico por hora, si Ña María me dijera acuéstate en la cama ahora. ¿Y cuánto me traes? 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 ¿Y cuánto me traes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!